Vamos a entrar con cuestiones que ya son casi meramente políticas. En la anterior corporación hice una apuesta por un parque infantil de invierno, que era un tema puro y duramente política. Para ello alquiló un edificio, que era la antigua discoteca de Zeus, con muchísimo tiempo de antelación. Es verdad que estamos pagando un edificio, que no se iban a empezar las obras inmediatamente, y yo no voy a entrar a juzgar por qué se contrató en ese día, y no dos meses antes de empezar las obras. Pero ahora el caso es que a la nueva corporación se le abre dos cuestiones. La primera cuestión es, hay que tomar una decisión política, si se quiere un parque infantil o no se quiere un parque infantil, y eso es una decisión meramente política. Pero la otra decisión es, no vamos a estar pagando a los medinenses el alquiler de un edificio si no vamos a hacer nada en él, porque no tendría mucho sentido. Es razonable, Javier. Yo he mantenido varias conversaciones ya con el propietario del edificio, alguna reunión incluso, nos hemos interesado por la situación del edificio. Nosotros nos hablaban de que ya existía un proyecto de materialización y demás. No existe ningún proyecto. En este caso, yo una vez más he visto que se ha vendido mucho humo, pero que realmente no se ha ejecutado. Tú lo decías, ¿no? Llevamos dos años escuchando este tema. Yo creo que en dos años las cosas del Palacio van despacio, a nivel institucional, pues hay que aprobar todas las cuestiones legales, urbanísticas y demás. Ha habido una modificación de uso, etcétera. Muchas cuestiones que había que hacer, pero bueno, que se van haciendo a lo largo de los meses, pero es que en dos años no se ha llevado a cabo absolutamente nada. O sea, que todas aquellas promesas que se le han hecho a la propiedad, todas aquellas promesas que se han hecho a los ciudadanos, al final yo creo que eso se tenía que haber visto ya en algo más contundente, ¿no? Podía haber un proyecto físico, pero claro, no un anteproyecto, no un vídeo, no algo para vender a los medios de comunicación. Yo creo que tenía que haber algo con peso, un proyecto con peso que dijera hasta dónde queríamos llegar, cuánto dinero iba a costar eso a los medinenses, en qué tiempo se iba a poder desarrollar y sobre todo qué función era a la que querían destinarlo, ¿no? Porque sí que, del mismo modo que conocemos que había personas que apostaban por este proyecto, también conocemos que había personas que lo criticaban y que estaban totalmente en contra de este proyecto. Pero la decisión política queda en manos del Partido Popular y queda en manos de Guzmán Gómez. Sí, la decisión política, yo precisamente ayer he estado hablando con el propietario y le he comunicado que no es nada fácil, o sea, que será una decisión política, pero que viene por unas consecuencias técnicas y económicas, o sea, esto no es algo que nosotros a lo mejor no creamos o no creamos que pueda llegar a ser necesario, pero evidentemente, vista la situación económica del Ayuntamiento y vista la situación a futuro que podemos realizar, digo, a futuro a nivel presupuestario y de financiación de este proyecto, pues lo vemos muy, muy complicado. Esto así se lo he transmitido ayer precisamente al propietario del edificio y bueno, pues ha quedado pendiente una reunión para resolver, para bien o para mal, este contrato, pero yo repito, es algo que es muy, muy complejo.